Los requerimientos, las necesidades y los desafíos del mundo actual exigen profesionales cualificados para asumir los retos con alta capacidad de incidencia, decisión y proyección en las instituciones y empresas públicas y privadas. Gracias a los aprendizajes adquiridos en la especialización en gestión de proyectos, desarrollé competencias para la identificación, preparación, evaluación y programación y sostenibilidad de proyectos de inversión con enfoques de marco lógico y metodología general ajustada. Es por eso que si estás buscando escalar a nivel profesional, laboral y adquirir o mejorar competencias para profundizar y proponer alternativas pertinentes para el desarrollo regional a la luz de nuevas perspectivas, enfoques y herramientas. Te permitirá conocer aspectos técnicos de políticas públicas y de gobierno corporativo. Los módulos de la especialización fueron homologados, lo que me posibilitó realizar la maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales en el transcurso de un año. Te invitamos a inscribirte y ser parte de los líderes sociales, empresariales e institucionales que la sociedad actual demanda.